Hola amigos, amiga Yuri de Renacimiento 4T, peinando la noticia, aquí de nuevo canta con ustedes, ya teníamos días que no nos veíamos, pero aquí estamos, como siempre les mando un cordial saludo, un abrazo y no pueden faltar los besotes, porque, aunque me regañe Leo Díaz, por cierto, donde estarán, Leo Díaz, solicitando aquí a Leo Díaz. O sea, digo, tú no entiendes, ¿verdad? No, yo no entiendo, ¿cuál es el problema? ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Buena tarde, ya saben, dependiendo la hora, una vez más aquí, dando lata, junto con la señorita Neri, ¿qué onda? Pues, miren, aquí, este, estamos platicando lo que estamos hablando de este primero de agosto, que hay que motivar a la gente, hay que concientizar a la gente para que salga y no lo dude, este primero de agosto, su voto es importante. Me estabas comentando que va a ser este, algo para el domingo, ¿qué va a ser? Pues yo, este, afortunadamente, gracias a Dios, me va a tocar ser visora. ¿Crees que voy a ser visora? A ver, a ver, a ver, no, bueno. Visora es para, pues, prácticamente para que se vea una, una votación bien, este, legal, esperemos que sea legal. Es como un tipo supervisora, ¿no? Que estás viendo que no hay anomalías, que, que todo esté bien, que la gente esté tranquila, que, que no haya, que traudes, o sea, que no hay nada. No, o sea, te lo digo porque. Escondernos votos. O robarse casillas. O robarse casillas, no creo, yo creo que, no, no le hicieron el, el 6 ya es, bueno, obviamente les convenía a menos que no las hicieran. Bueno, pero toma cuenta que fue una cosa con otra, porque ahora, ahora está más pesado. Sí, y pero también, pero precisamente por estar más pesado, está más canijo, porque la gente está, dijo el presidente, estamos muy avispados, estamos muy avispados y todos estamos, no sé a ti, Leo, si te ha tocado, pero a mí sí me ha tocado ver gente, este, convencida, emocionada, porque por esta primera vez, esta ocasión es parte de la historia, es un día histórico. Un día histórico, de verdad. Primera vez. Te voy a, te voy a, te voy a decir una cosa, y lo digo como ciudadano, ¿eh? Fíjate, ahora sí que estoy como el dicho, tengo miedo. Tengo miedo, y te voy a decir por qué. Porque la oposición pedora es tan jija, pero tan jija, que no de buenas a primeras va a querer que un, que un ciudadano haga algo así. Esto es histórico. Porque más de 100 años nunca se le ha visto nada igual. De que tú digas, yo quiero que se juzgue a este cabrón. Más bien que se lleven los artículos a la Constitución, ¿no? Porque este es parte de la Constitución, este era un artículo de la Constitución, en que tienes, la ciudadanía tiene ese derecho, tenemos ese derecho que toda la vida nos negaron. Que toda la vida nos negaron y que por primera vez tenemos la oportunidad de ejercer ese derecho, de llevarlo a cabo. Pero, obviamente, aquí somos todos contra, ¿cuántos? Porque primordialmente, primordialmente, el candado número uno, el INE. Y ahí les juntas a todos los expresidentes y altos funcionarios que tuvieron cargos en esos sexenios, que obviamente no quieren que esto se lleve a cabo. Por eso lo que te digo, la verdad, yo de cierta manera, este, sí me siento, o sea, a veces temeroso. Porque no te estás poniendo con cualquier, este, con la justanza, de acuerdo, estás luchando con ex-gobiernos, ex-presidentes. O sea, no son cualquier, este, mi mamá, cualquiera. Sí, 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 pero, pero las ratas tienen miedo. Vamos a darle, vamos a dar que sí, que sí, pero te voy a enseñar una cosa. En su momento, ellos fueron poderosos ante nosotros, ante el pueblo, porque cuánto avasallaron, cuántos, cuántos, este, desaparecidas forzadas, cuántos asesinatos, cuántos, este, delitos fabricados, cuántos montajes. De ahí entran los montajes. Perdón por su berrido. De ahí es muy importante que, gracias a Dios, ya, este, ya, ya se reconoció, no sé si dice la conferencia, el viernes, pero no, no fue, fue el miércoles. El miércoles. El miércoles, muy buena. Pero también tiene razón, este, Vallarta, o Vallarta, en que no quiere la amnistía, porque no tiene por qué tener amnistía, porque no cometió ningún delito. Exactamente, no quiero decir. Entonces, siento a la razón en que él quiere llevar su juicio y quiere que las cosas sean como, como deben ser, legalmente y con la ley. Conforme a la ley y conforme a derecho, está perfectamente, yo lo apoyo, la verdad. Ahora sí que. ¿De vez ha escrito algo? ¿Qué onda? Sí, descrito de, pues eso, que vamos a convocar a todos los ciudadanos, a todos los ciudadanos, de verdad, a que logremos este más de 40% de votantes para que se lleve la legalidad, de verdad, que se lleve el derecho, la ley. Que, por favor, que por primera vez en la historia, pues ahora sí que hagamos valer nuestra justicia, ¿no? Es justicia lo que queremos, porque de verdad, de verdad, esto, esto, Leo, viene desde, bueno, de toda la vida, de muchos años, de 80, 70, 100 años. Pero donde realmente se marca contemporáneamente para nosotros, empieza la desigualdad, empiezan a fabricarla desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Desde Miguel de la Madrid se empiezan a fracturar, a estructurar, perdón, a estructurar las bases de la desigualdad. De la desigualdad en México, de los saqueos. Hay una, hay una, este, ¿cómo se llama la, la, este, la llaman, a esta, a esta, a esta, a esta forma de, de trabajar. Espérame, primero, fue usted, a mí. Tiene el nombre de Washington, al sistema, al sistema de desigualdad, el programa que están ellos formando, tiene un nombre que se llama, ¿cómo se llama su rayé? Si no, si me permiten mis amigos con una disculpa, no siempre, ¿verdad? Está, bueno, tiene, tiene un nombre, aquí está, mira. Se llama Consenso de Washington, se llama el Consenso de Washington, donde ellos empiezan, ese es su nombre, a fabricar la desigualdad de los mexicanos, a ser unos más potentados que otros, a amar la marginación. Y ahí viene la estructura, la estructura, una estructura jurídica, lo mencionaban en un video pasado, donde empiezan a empezar a fabricar, a modificar los artículos, de manera a que todo el saqueo que ellos iban a ir haciendo, no los disfrazaran como reformas, como reformas que eran bienestar al pueblo, que solidaridad, que es ayudas al campo, o sea, cosas que totalmente se hicieron ajenos, o sea, una vil falsedad en todas las promesas que ellos vinieron haciendo. Entonces, ¿quién llega a conformar ya esa estructura? La empezó a elaborar Miguel de la Madrid, pero quien ya la llega a estructurar bien, salen a desbortar. Y de ahí empezó toda la mezquina. Y de ahí empiezan todos los pollitos a seguir a la mamá o a seguir al papá. Más bien al papá, ¿no? A seguir al papá, seguir al papá y evidentemente Salinas de Gortar y antes de salir, antes de salir, pues ya nos tiene bien vendidos más de 251 empresas que pertenecían a la nación. A la nación, completamente privatizadas para el bien de ellos. No, todos con la finalidad de robárselo todo ellos. O sea, obvio que les dieron también sus contratos a sus amiguitos, a sus amiguitos, a sus allegados, a sus parientitos. Y aquí los únicos que salieron beneficiados fueron ellos, menos el pueblo. Menos el pueblo. Al contrario, de ahí fue decreciendo más la pobreza. No más la, la, este, ¿cómo se dice? Aparte de la pobreza, desempleo, el, la delincuencia, porque ya no hay empleos. La inmigración, la inmigración de que empiezan a, ya no hay un, ya no hay programas hacia el campo de bienestar. O sea, no, no, no. Tú sabías que antes de esto, el, de por sí Salinas de Gortar y cuando llega al poder, llega robándose la elección. Sí sabías. Sí, claro. Estabas consciente que fabricaron un, una caída de sistema. Según. Que arriba, iba arriba entonces este Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, claro. Y de repente, chín, se cae el sistema. ¿Y de la noche a la mañana? De la, segundos, ya lo habían rebasado Salinas de Gortar y todo eso fue un programa. Todo eso fue un programa bien estructurado, bien elaborado. Pero, ¿sabías tú? Yo no lo sabía. ¿Sabías tú que en, en, en el tiempo de esa campaña mandó matar a más de 500 simpatizantes y militantes del PRD? ¿Quién? Salinas de Gortar. ¿Cómo crees? Para la campaña. Así como ya ves que ahorita en las elecciones, o sea, se da mucho de matar a políticos y todo eso. Yo te voy a decir todos los que, yo, mi, mi intuición, que los que mataron ahora en estas campañas, en esta campaña del 6 de junio, en este proceso, definitivamente fueron ellos mismos, porque hasta en tres ratas se matan, pero con la finalidad de tumbar a Morena en aquel, en estas elecciones, de echarle la culpa, porque mataron a una de, creo que de Guanajuato, ¿no? A una diputada de Guanajuato. Pero fueron ellos mismos. Yo, yo no tengo esa percepción, que fueron ellos, no, pero querían embarrar a Morena. Yo no quito el dedo del renglón tan solo, lo que acabamos de ver aquí en la línea 2. ¿Naraja? ¿Ya ves cuántas cosas no se, no han estado así? O sea, qué casualidad, o sea. O sea, no sé, ¿por qué no se cayó antes? Si tenía fracturas, hay que reconocer que sí estaba mal la línea. Sí. Sí estaba mal. Pero, ¿por qué pasaron tantos años para que se cayera exactamente? Ya, ¿sabes? Y contemplando el día de las votaciones de las elecciones del Cinejón. Mucha casualidad. Por eso, a mí no me quita el dedo del renglón, un tremendo sabotaje. Así es. Yo también. No sé cómo tú lo veas. Yo también lo veo de esa manera. Aunque hay otras percepciones, ¿no? Hay otras opiniones y que la línea que ya estaba mal, todos sabemos que esa línea estaba mal. O sea, pero no, no, pero volvemos a lo mismo. Que a mí me deja, me hace pensar eso, ¿por qué casualmente en este proceso? En estos días. Por eso, ahora me, me, bueno, me entiendes o quiero explicarme por qué tengo, de cierta manera, ese, ese, ese sí de desconfianza, ese, qué va a pasar, qué va a pasar, ¿no? No precisamente el domingo. No después. ¿Estás de acuerdo? No, yo, mira, yo más que nada le pido, y me conviendo mucho a Dios, que no nos van a salir con su jalada que se cayó el sistema, o que el INE, porque ya dijeron, este, que hasta el lunes ya nos van a dar exactamente clara la, este, el conteo. ¿Y por qué lunes? Ah, porque según van a estar contando, según es un poco... A ver, a ver, a ver, o sea, el domingo, ¿no? Pero ya para darnos a nosotros la noticia, hasta el lunes, ¿por qué precisamente lunes? Ah, chingada, o sea, y pones a un presidente y luego, luego a dos, tres horas, ya está. Eso es plan con maña, eso es plan con maña, pero así como tú puedes tener ese, ese miedo, o algo, esa desconfianza. Desconfianza. No, esa inquietud, esa incertidumbre, como la quieras, este, llamar, este, pues también que la vayan teniendo ellos, porque los mexicanos, no, lo vamos a dejar. ¿Qué harías? Si pasa algo que de verdad te digas... Ay, no, yo ya la verdad es que yo al INE lo tengo aquí, ay, yo lo al INE, no, 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 yo, este, realmente ese órgano fue estructurado definitivamente nada más, lo puedo decir. Ay, no, me acuerdo porque soy mujer, para fregar. ¿Para chingada? Dilo, chingada. Nada más para, para, para fregar, la verdad. Dilo, chingada. ¿Por qué no? ¿Para qué? No, 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 porque ella me regañó mi hija, porque yo sería así, entonces, mamá, edúcate, por favor. Bueno, una cosa es de educar y otra cosa es decir las cosas al chingada. Ya estas groserías las gritaré allá afuera, porque si, no, no, es que no ha ayudado en nada el INE, no ha aportado nada el INE, no sé la campaña. A ver, siempre sencillamente, ¿cómo vas a saber si de verdad, fíjate, es una vez, creo que tú lo llegaste a ver cuando fuiste conmigo al INE? Sí, una vez, una ocasión, después de que me, ya pude salir. ¿Cómo lo viste tú? Completamente un empolgo. Cuando, precisamente, el día que fuimos, bueno, que yo fui, pues, se rodeó de policías, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Rodeó el INE de policías, porque ese día, precisamente, tuvieron una junta, no recuerdo con quién, pero tuvieron una junta, ¿te acuerdas? Sí. Y este... ¿Con X González? Ah, sí, con el mañoso este. Naco, porque aunque se las quiera de edad de contentado y todo, no es más que un naco. Ok. ¿Cómo ves ese emporio? Pues, es un emporio, cercado, un pinche edificio tremendo, que no cuestan cinco pesos. Y todas las unidades que mantienen, ¿no? Que tienen ahí. No, es que, ¿sabes qué? Yo digo que ya la gente deberíamos de... Si vamos a desaparecer, hay que ser aline. No, no necesitamos. Porque creo que el pueblo se organiza mejor. ¿Y quién lo puso? Ay, pues los mismos, los mismos que estamos hablando, salinas de gol. ¿Y tú por qué crees? Con la finalidad de protegerse. Con la finalidad de tener un aliado potentado. Este, con unos candadotes, porque para Morena, para Morena, a Félix Salgado le quitó por veinte mil pesos, diecinueve mil pesos, le quitó la candidatura. La candidatura. Ajá. Sí. Y al chingado Samuel García, ya se la dieron. Ya se la dieron. O sea, ve nada más. O sea, comprobado que de dónde vienen los ingresos, que la mamá, ni el hermano, ni su tanito, ni la parientito, tienen como manera de manifestar o de dar, de comprobar el dinero que aportaron para el campo. ¿Qué tal? De dónde generan todos esos ingresos. No tienen manera de comprobarlo. Y también se le sabe que anda, este, de ahí lavado de dinero. Con la gran cortina que se llama IN. Exactamente. ¿Ustedes de acuerdo? Exactamente. Porque nada más para eso sirve. Nada más para eso sirve, para tapar a estos, este, a estos, apotentados, seguna, que ya luego fue al día siguiente a vender a León, a Leones, a Nuevo León, a Estados Unidos, ¿no? Fue de lamebotas, de lamebotas ahí, que en mi caso lo hicieron, ¿verdad? Yo lo diría de otra manera, pero bueno. Pero les gusta humillarse, les gusta humillarse, tienen dignidad. Y yo digo una cosa, así nomás a tu patria, pues a volar gaviotas y a tonar el pico, ¿no? Porque ellos no lo quieren. Estos presidentes, esos presidentes, jamás, jamás amaron a México, jamás. De todos, de todos ellos, ahorita aquí te lo voy a aventar directa, ¿quién es el que menos, para ti, para ti, quién es el que menos culpable? No, todos. ¿Te planó, ojalá son todos? Todos, todos, todos en su momento. Todos dejaron cicatrices, todos dejaron cicatrices, todos dejaron dolor, todos robaron, todos vendieron, no vendieron a sus madres, que no, creo que no tienen, creo que son huérfanos, no sé, pero, pero si la hubieran tenido, también la venden. Entonces, no, es para mí, todos, todos en su momento, en su lugar, cuando llegaron al poder, para tener poder, esa era la finalidad, y chingar al mexicano, entregarse al país, lo hicieron, digo, salinas de Gortari, más, más de 251 empresas nacionales, pertenecen al gobierno, a los mexicanos, a los mexicanos, vendió. Para goberles privadas. Télmex, ajá, a privatizar, télmex, cálmate, pero, eso es un decir privatizar, pero, télmex, mexicano, altos hornos, este, plata, las minas de plata, oro, cobre, este, las hembras, embalsadoras, las automotrices, cementeras, o sea, vendieron, salinas de Gortari, ya venían con su, yo creo que con su acordeón de todo lo que iba a vender, entre comillas, privatizar, porque, porque era según una venta, una venta, pero, subsidio, esos, yo te voy a decir, subsidiadas por el mismo horario del gobierno, haz de cuenta que, le van a comprar mexicana, ah, pues sí, pero, oye, que yo te presto para que me compres mexicana. Como que no entiendo, ¿no? Como que son negocios, ¿no? Y en esos también entran aquí el, este, el que dice, hablamos una vez del grupo IGAR. Ah, de IGAR. Ajá. Ah, también él entra en esos, en esos de que según, este, compró, según invirtió, un porcentaje en las autopistas y todo eso, y cuál fue, subsidiada por el gobierno, y todavía con esa le tenemos que pagar durante 25 años, ¿sí? Este, el peaje. Sabiendo de antemano que nada. Que dinero ni siquiera era aportación de ello. Exactamente. Que quien le siguió esos solapados y chingaderas fue, este, de que Peña Nieto para seguir polulando para Carlos Salinas. Se lo ha de haber estado tirando, mano, porque para actuar de esa manera. Por eso privatizar es sinónimo de robar. Sí, es sinónimo. Por eso ahí fue lo que empieza Salinas de Mortariz, empieza haciéndose a modificar, a modificar esa estructura precisamente, a empezar a manejar la privatización y a la gente pues no lo manejaban con que era inversión extranjera, que era beneficio para la nación, que iba a generar más empleos y que todo iba a ser para un país de utopía, ¿no? A ver. Así lo manejaban ellos. Y cómo te lo manejaron, cómo te la pintaron bonita cuando le quitaron los ceros al peso, ¿te acuerdas? No, pues ahí, ahí. Ah, porque según para ellos que porque era más fácil, que porque este. Sí, 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 todo era pura psicología. ¿Por qué era más fácil para que interpretaras los signos de pesos y la chingada? ¿Cuáles babosos? Estaban devaluando el peso, estaban devaluando nuestro peso, han devaluado nuestro petróleo, como no tienes idea, o sea, horrible, ¿por qué? Porque desde, también desde el sexenio de Miguel de la Madrid, se dejaron de atender las refinerías, con la finalidad de decir que es que invertías más en mantenerle, darle el mantenimiento a las refinerías, que mejor vender la materia prima cruda, o sea, y que nosotros nos, este, vendrán la gasolina. Pero, este, tú sé, tú, esa fue la terapia, ¿no? Entonces dejaron de invertirle a las, a las, este, a las refinerías, venden el petróleo crudo, venden el petróleo, sobre todo Estados Unidos, y nos venden la gasolina. Pero haz de cuenta que tú se la vendes, vamos a decir un ejemplo, ¿eh? No es así, un ejemplo, es que tú, ellos se le venden a cinco pesos el barril, y ellos te venden a trece, quince pesos el barril, de gasolina. De gasolina. Y tú, ¿cuánto le opines que venden? Pero no es eso, todavía se le va más el precio a ellos, de vendernos la gasolina. Es lo que mucho ha pensionado el presidente, es un ejemplo tan, tan mudo, tan sencillo, para que todos lo comprendamos. Vamos a venderles las naranjas, y les compramos, ¿eh? O sea, es un ejemplo, nos lo pone de lo más sencillo para que todos, todos comprendamos. Perdón, perdón. Vendieron, vendieron los, este, los astilleros, vendieron las, este, estas donde se hace el azúcar, donde se, este, donde, donde están el azúcar, donde producen el azúcar. O sea, todo vendió salinas de Gortari, casi no dejó nada al país. Casi todo lo, lo privatizó, este, salinas de Gortari. Te voy a hacer una pregunta. Tú que vives aquí en la alcaldía de Iztapalapa, ¿sí sabías que ya viene el gas del bienestar? Ah, sí. Sí, definitivamente todos, todos lo estamos esperando. De hecho, sé, ¿dónde se va a haber una estación más o menos? ¿Por qué, por qué digo que tú que vives aquí? Porque si sabías que aquí, pues, este, la, va a ser la primera alcaldía que va a recibir, este, el gas del bienestar. Yo quiero suponerme que es por lo, de que también es una de las de mayor población, ¿no? De hecho. ¿Qué piensas tú al respecto de él? ¿De que sea la primera o de que del gas del bienestar? No, 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 del gas. O sea, la primera, pues, eso ya es. Pues, yo felicito, yo, de antemano, felicito a mi presidente por esta sabia decisión. Este, esta, es certera decisión. Y me gustaría que tuviera más. Te voy a decir, ¿por qué tiene la facultad? ¿Eh? ¿Sí se hacen cuenta en qué precio va a estar, no? No, todavía, no, no sé. ¿En qué precio? A ver, dímelo tú. Este, según yo tengo entendido que va a estar al costo del cilindro de 20 kilos. Ajá. En 320 pesos. Tengo entendido. Pero toma en cuenta, son 320. ¿Sabes cuánto está dando regularmente un cilindro de 20 kilos? Más o menos como acá, así pegando a los 500, ¿no? 580 pesos. 580. Ay, es que, disculpa, pero yo tengo mucho que no compro el cilindro. Pero ya lo voy a comprar porque desde que oí, dijo, no, yo voy a cambiar mis tanques. O sea, date cuenta, 300 pesos a lo que vas a partir a 500 pesos, te vas a comprar dos. Dos, prácticamente dos tanques. O sea, fíjate cuánto, cuánto dinero los gaseros están mamando. No, y aparte, no, y es que es que cada que tú surtes te suben y te suben el precio. Pero se supone que él estuvo, este, dialogando, tratando de pactar con estos y no quisieron porque, como ese, da subsidia, como subsidia a las gasolinerías, ¿no? Para que se mantengan el precio. Para que se mantengan el precio. Por sus pinches carzones. Ahora el guachicol casero. Vamos a ver, vamos a dejarlo siendo un guachicol casero. Pero, te voy a decir, yo sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Gracias, gracias en las de antemano. Y, qué bueno que siga con, este, ya, ok, ya dialogué contigo, ya dialogué con el otro. No quisiera una cosa, entonces tengo la facultad y voy a hacerlo, ¿vale? Y así que haga lo mismo. Yo te voy a decir como una cosa que platicábamos con Boris. Se va a hacer la consulta, retomando a la consulta. Se va a hacer la consulta y todos los mexicanos, la mayoría se está organizando. Porque yo les comento, mis nietos me preguntan, y, este, y, ¿cómo es que están haciendo lo de la campaña? Pues la mayoría es la gente la que está haciendo sus lonas, está haciendo sus volantes, porque el INE no está dando nada de eso. Espérame, es que a mí me, qué bueno que tocaste ese punto y te voy a decir el porqué. Para que lo sepan también en la ciudad de la audiencia. Es que mucha gente se le está pagando por parte de Morena, espérame, las lonas y los volantes y que la chingada. Eso no es cierto. A ver, señores, que a mí me consta, porque yo estoy en varios colectivos a favor de la consulta de los presidentes. No, señores, no se equivoquen. Aparte también yo veo, yo ando en la calle, yo ando en la calle, yo trabajo en la calle y me doy cuenta. Entonces, y he visto, ¿no?, que la gente se organiza de sus ahorros, de su... A mí me ha tocado también a mí a veces sacar de mi bolsa, ¿no?, con todo el amor del mundo, lo poquito que tenga y todo prosperado. O sea, neta que hasta la gente me sorprende, bueno, me sorprende, ya hay espectaculares, el juicio era querido, ya hay anuncios en los... ¿Por qué te estoy diciendo? No, hay volantes. O sea, ¿cuánto chingados tú ibas a ver? Por eso decíselo en el sexenio pasado. O sea, algo así en el metro de la Ciudad de México, o un espectacular, estos son los que chingaron a la nación. No, yo estoy contentísima porque lo veo por todos lados y veo a la gente de a pie, de verdad, caminando con sus... En los cruceros, en los cruceros y esos volantes que la gente da, es de sus ingresos, de su dinero. Pero nadie me está subsidiando nada. El INE con trabajos nos está haciendo sus comerciales... Pendejos. ...penitentes. Y lo único que Sabina apenas que dijo que le prohibió a Morena de hacer comentarios de todo eso. Porque eso suena bonito. Sí, porque si no lo van a mandar. A cualquier partido político mencionarse. Pero va directamente a Morena, ¿no? Porque si esta consulta la estuviera manejando el PAN, hasta allá estarían ahí chochole con tanto comercial, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. O el PRI, chole con tanto comercial. O tan solo, no vamos lejos. Seamos sinceros, no vamos lejos. ¿Qué dijo el INE? Es que nosotros no podemos hacer eso porque no tenemos para subsidiar ese gasto. El recurso no tiene recursos. O sea, no mani. ¿Cómo no van a tener recursos con tantos millones y millones y millones? A ver ahora que les haga cuentitas el doctor Santiago Nieto. Para que les saque a ver si... Pero con los señores no pueden. Por eso nada más van a poner el tercio de las casillas porque no tienen para subsidiar. Porque no tienen para subsidiar. Chica tu madre, güey, no mames. Esa es una vil mentira que afortunadamente y gracias a Dios, todos los mexicanos, la mayoría, no les creemos nada que salga de su boca. Si a ti te vinieron y te dijeron ahorita, voy a poner una casilla pero tú no subsidias. La pongo. A huevo. ¿Cómo? Te apoyo. La pongo. La pongo y es más, hasta pongo la comida para darles a la gente que esté aquí en mi casita. Sí, la neta sí, yo también. Y así como yo te contesté, así mucho, así la mayoría, así la mayoría. ¿Por qué? Porque estamos sedientos, estamos hambrientos de justicia. No, más bien estamos hasta la madre de estos. Sí, hasta la madre. Pero yo te voy a decir una de las cosas, aparte de que estoy hasta la madre, a mí, en mí, en lo personal, pesan mucho las lágrimas de los padres de los cuarenta y tres. Las lágrimas de los padres del sesenta y ocho, obvio, a este desgraciado ya no se le enjuicia, ¿no? A Echeverría podría, todavía vive y se le podía enjuiciar. Ah, no, pero es que ya, como ya es hombre de la tercera, ya no lo puedes tocar. Se va a salvar, pero las debe del sesenta y ocho también, del setenta y uno. Entonces, y así como es esa Aguas Blancas, Atenco, este, ¿dónde más, dónde más? En Oaxaca, ¿cuánta gente no indígena? La Sierra Norte de Guerrero. En Guerrero. O sea, por ese dolor, por ese dolor de esta gente, es que a mí me canijan más. De verdad, de verdad. Sí, por todo lo que han provocado, todo el daño. ¿Cuántos migrantes, cuánta gente que se ha ido de sus pueblitos y de sus tierras a querer brincar? ¿Cuántos no quedaron en la línea? Puta madre. ¿Cuántos no han muerto? Y por culpa de ellos, precisamente. ¿Por qué? Porque se van, según ellos, para estar mejor. Y lamentablemente, hasta de cierta manera, se van con una idea muy errónea. Y todavía tienen la desvergüenza a los desgraciados de manifestarse en redes, que no votes. Que no salgas a votar. Chíganos, padre. Junto con sus... Pendejos. ¡Dilo, dilo, dilo! El payaso. ¡Dilo! El loret de Mola. O sea, no, 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 no. O sea, el Krauser. O sea, no tienen vergüenza, de verdad. No tienen vergüenza. O sea, lárguense. Yo digo, lárguense del país. Lárguense. Mucho, mucho le darían a los mexicanos si se largaran del país. De verdad. Y así como ellos, los que están en contra de mi presidente. Ah, no, pero aún así le champan que... Porque está ayudando a los vecinos de abajo, con los de las vacunas. Ah. ¿Qué es eso, Andrés? O sea, los vecinos de abajo, los de Guatemala, Cuba. Por humanidad, lo ha dicho, por humanidad. Pero si aquí no hay vacuna, chingada, entiende. Que aquí apenas si tenemos vacunas, ¿por qué está regalando vacunas a un pendejo? Porque ella tiene bien contadas todas sus vacunas. Aquí no van a bajar las vacunas. No, pero ¿qué es lo que está diciendo? Por humanidad, por humanidad. Y eso lo deberían de hacer todos. ¿Para qué carajos también nos sirve la ONU? Te digo. Vapura fregada. ¿Sí? Ah, esa que fue a ver también el... Este... Euroles, el de Michoacán. El don Euroles. El que sí, el que vino a supervisar las votaciones a la 6 de junio. El de la... Estados Unidos Americanos. ¿Quién? OEA, ¿no? Algo así. No sé, así es la OEA, ¿no? Sí, la OEA. La OEA. A esos se fue a quejar. O sea, no, 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 manches. O sea, ¿para qué queremos ser? Dime, ¿quién carajo nos tiene que venir a fregar en nuestro país? ¿Ustedes nosotros vamos a sus países o qué? O esa también es organización que también es pura corruptela. ¿Sabes por qué nos quieren fregar? Pues porque nos quieren ver empinados, sometidos, porque no quieren que México despierte, que no quieren que México sea una potencia. Ya bastante le está dando guerra a China y Rusia. Imagínate los mexicanos. Imagínate los mexicanos. Los tienen más cerca. Y más ahora que están bien encabronados, que ya prácticamente la refinería que compró está pagando sola. Sí, sí. Y ya están ahí. Ah, por si no lo sabían. Ahora sí. Después de casi 30, 40, 50 años, se está poniendo la deuda. ¿Por qué no lo dicen? Sí, la primera vez. Digo, no tienen vergüenza, todavía están fregando. Digo, no es su vida. Al contrario, apenas entraba uno a un nuevo presidente y luego, luego iba a endeudarse. Luego, luego a endeudarse. Pero te subían dos pesos cada año, chihuahuas, con tu orgullosa. ¿De qué? ¿Del salario? No, ¿cuánto tiempo tenía que no se agüevan? Por eso, ¿no te subían dos pesos? Y el picho crema te lo daba. No, 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 no. El piche huevo. Yo le decía a mi esposo. Ahora sí que con un huevo. Hace años que yo no sabía que subieran el salario mínimo, al contrario, al contrario. Pero, ¿sabes qué? Ay, desgraciado, no lo soporto, no lo soporto, me provocan, o sea. Pero yo le decía a mi esposa que subieron el salario mínimo a tanto, como ese es tu dos cincuenta, tres, dos pesos, ¿no? Algo así, más o menos. Era lo que más podía ser. Pero, ¿cuánto te subían las tortillas? Luego, luego te se disparaba el gas, la luz, el azúcar, la canasta básica. O sea, ¿entonces de qué te servían o de qué te sirven esos aumentos si te van a aumentar la canasta básica y te van a aumentar los energetes? Por eso, ahora no se dejen engañar. O sea, que están subiendo, lo que están subiendo, sí, pero es la gente que lamentablemente se quedó amaneciendo. Es la gente aprovechada, ¿no? Nada tiene que ver el gobierno, es la gente que se aprovecha de situaciones y son de los mismos, del mismo partido, pertenecen yo creo que al mismo partido, donde se convierten en ladrones también, porque pues nos están robando al pueblo, ¿no? ¿Cómo voy a tener esa, esa de venderte? ¿Cuándo habías visto el huevo? A cuarenta pesos, más de cuarenta pesos el kilo. ¿Cuándo? Cuando era lo supuestamente que entra dentro de los productos de la canasta básica, el huevo. Y a lo mejor te conviene comprar carne. Carne, porque sale más barata que un pincho huevo. Ahora sí que un huevo, te cuesta un huevo, un huevo, literal. Un huevo, no, no inventes. No, de verdad que yo te voy a decir, vamos a enjuiciar, vamos amigos, recuerden que hizo Salinas, recuerden que hizo Cedillo, Fox, Fox, este señor, esta, este marihuana, ¿cómo le dicen todos el marihuana? El marihuana, sí. ¿Cómo le dicen? También ya tiene otro apodo de, ¿cómo le dicen? Calaca, no sé cómo le dicen. El chachalaca. Chachalacas, chachalacas, el chachalacas. Chachalacas. Yo les voy a hacer, les voy a decir una cosa. Cuando él estaba en campaña, cuando él que dice, decía y se alardeaba de que el cambio, voy por el cambio y todo, dije, no, esta es la misma perra remolcada. Pero parece modo de mentira, en ese entonces hasta mucha gente se fue con esa finta. Mucha gente, aparte. Bueno, yo fui uno de ellos, ¿eh? Te voy a comentar algo, ¿eh? Te voy a comentar algo. Que, este, ah, sí. Sí, me dijo. La propaganda que hace la gente, la verdad, la verdad, esto sale, ha salido de la, de verdad, lo ha subsidiado, no el INE, lo ha dado la gente, la verdad. Aquí me lo vinieron. A mí que me vengan a pegar todo lo que sea protesta, ahí peguen lo que quieran. Porque, con tal de darles en la torre. Ah, sí, claro. Este, este, entonces, te voy a decir una cosa que sucedió en aquel entonces, cuando fue, ah, no se sepan tú que hay escuelas, hay escuelas católicas que manejan las religiones. Ah, chingada. La Lasalle es un ejemplo, un ejemplo, no estoy haciendo comercial, pero es porque ahí voy al tema. A ver, platícame. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, eso sí es, me gusta, me gusta, me gusta. En las caras de este señor, estaba en campaña. Ajá. Yo, desde que llegué a la casa de mis suegros, o sea, de Boris, eran mis perradistas, porque entonces el PRD era la oposición, era oposición, porque este partido se creó en base, en honor, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo. Bueno, mi suegro lo querían mucho porque estaba militando en Cuauhtémoc Cárdenas, y mi suegro guardaba mucho porque dice que Cuauhtémoc Cárdenas en Michoacán les dio sus tierras. ¿En Michoacán? Ajá, en Michoacán. En Michoacán quieren mucho a Lázaro Cárdenas. Entonces, pues nacen, ya se hacen perredistas, por eso, por cierto, por eso en Michoacán hay mucho perredista, pero sí de hueso colorado, pero con las convicciones atrás, porque desgraciadamente mucha de la población siguen siendo ingenuas, por eso es que siguen creyendo, creían en el partido del PRD, pero que se metan un poquito más a ver la televisión, pero no, la televisión está abierta, o a la computadora, internet, y que usted, de cuando se vende, cuando se alianza el PRD con el PRI y el PAN y todo, el Paneo Madres. Hasta ahí, hasta ahí dejó de hacer, de ser oposición el PRD. Entonces, volvemos a retomar el tema de lo de Chachalacas. Llegábamos, recuerdo muy bien que llegábamos, y yo le comentábamos con Boris, este tipo es la misma perra revolcada, él y yo y tú íbamos lo mismo, nunca nos tragamos el hueso de que iba a haber un cambio, jamás. Pero en las escuelas estas les manejaron católicas, las católicas, una asignatura tenían de la católica, y les empezaron a lavar el coco, que el PAN, que el PAN, que el PAN, que el PAN, que venían con el cambio y que iba a ser para mejor, que iba a traer prosperidad a México y los mexicanos, más generación de empleo, más infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los sobrinos de Boris estaba en una de esas escuelas. Cruzaba, creo que la primaria, pero estaba en una de esas escuelas. Y llegan, casualmente llegan mis cuñados, y llegamos nosotros, porque era un día, los domingos era cotidiano que nos juntáramos todos en familia. Y estábamos hablando precisamente de las elecciones, ¿no? De por quiénes se iban a votar. Mi suegro, yo, en su postura, pues yo no tengo por qué estar, no sé, en debate, ni diciendo. Ya tiene fijadas ideas. PRD, voy a votar por el PRD. Y nosotros, a su vez, la mayoría, todos votábamos por el PRD, porque seguíamos a mi suegro, ¿no? Ajá. Y yo, la verdad, la verdad, siempre he caminado en contra de lo injusto. Entonces, aunque llegué a comprarme, pero yo iba siempre con mi suegro. Ajá, siempre me he tirado yo más al lado izquierdo, la verdad. Entonces, ya empiezan a querer convencer, convencer y convencer, pero ya se la agarraron de cada ocho días, ¿verdad, Boris? Cada ocho días a decirles a mis suegros que votaran por el PAN. Y votarán ya como que su tarea de, voten por el PAN. Y papá, voten por el PAN. Y mis suegros, que no, no, tú no vas a decir por quién votar. Al final de cuentas, no supe, creo que sí votaron mis suegros por el PRD. Sí. Pero mis, mis cuñados estaban bien, bien creídos de que verdaderamente iba a haber una democracia, que verdaderamente, este, iba a ser igualdad y que iba a venir al bienestar a México y todo porque era lo que prometía este señor. ¿Qué fue? Sus, sus palabras de, de aquí para afuera, porque para adentro ya venía bien estructurado lo que era, un ratero, un mil ratero y PRIista. Ya, ya, ya negociado con el PRI. Así es. De la mano con. Así de la mano. Precisamente de la mano de de ese señor de Dortario. Sí, ya venían, ya, ya ves que ven con sus cánimos. Sí, claro. Entonces, nunca, nunca le creí. Dicen, traidora la, 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 que lo llaman la traidora la democracia. No, no, no es traidora la democracia porque realmente nunca, nunca la tuvo como convicción. Entonces. No puedes traicionar algo que, que realmente nunca has traído puesto. O con lo que nunca has llevado. Con lo que, ajá. Lo dijo, lo dijo en su campaña porque era su, su boleto, ¿no? Se podría decir. Su boleto de la suerte. Manejar la democracia. Manejar la igualdad. Y que se iban a acabar todos los privilegios a los, a los altos funcionarios y todo eso. Pero definitivamente nada más era pura lengua de perico. Te digo, yo siempre lo vi muy falso. Mira ese programa va a estar muy bueno. Perdón, perdón. Pero es que me interesa porque precisamente habla de, de estos canicos. Entonces, no hubo tal traición de Fox. Más bien, sacó la casta estando en el poder. O sea, se quitó, se quitó las palabras que había estado mencionando durante campaña y se mostró tal cual era. A punto. El, el, vamos con el, el cedillo. Este cedillo. Ay, ese cedillo también. Con su cara de medio pendejo. ¿Medio? Medio. No, más bien no. Pero. Pintaba con cara de pendejo. Ya desde entonces sé que ella empezara a privatizar la, también empezó a trabajar para la privatización de la, de la energía y de los perrocarenes. Lo hizo. No creo de los perrocarenes. Y hasta que llegó el pinche borracho. Dejó más o menos estructurado lo de, ajá. Dejó más o menos estructurado lo de, lo de la energía, lo de la luz y fuerza del centro. Que el otro fue el que le llegó a darle la madre. Por eso te digo, hasta que le llegó el pinche borracho para darle la, la madre a los. Sí, venían de la mano. A los, a los amigos. Sí, venían de la manita, de la manita, agarraditos, agarraditos, como tú las traes, tú las traes, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Entonces, no, definitivamente, estas personas le han hecho un daño muy grande a todos los mexicanos, a toda, a toda la nación, sobre todo mucha sangre, el calderón. ¿Cuántos crímenes, de verdad? ¿Cuántos, cuántos jovencitos? Ah, no, pero el señor todavía sigue saliendo a decir que por él se acabó el narcotráfico. Ay, desgraciada. Siga tu madre, wey, o sea. Sí, y ahora no tienen una vergüenza, ahora le quieren montar el milagrito al presidente, ¿no? Que él, su partido es el que está, este. Es el que está matando, sí. El que está, este, muchas muertes que Felipe Calderón. Sí, sacó el bendito favor. O sea, yo digo, ¿qué de veras creen que, que los mexicanos? Pues quiero ver que por eso están diciendo que lo que le están pagando los adultos mayores es porque lo están subsidiando el narcotráfico. Ay, no es cierto. O sea, perdón, pero la verdad, o sea, qué idiotas. Exactamente es porque hay mucho dinero, ha habido mucho dinero, toda su vida ha habido. Mira, Boris siempre me decía que siempre desde que éramos jovencitos y pasabas un bache, decías, ay, no, manches, ¿por qué los te ponchaban la chanta, no? Suele suceder que se te, se te enchueca el rin por esos baches o los topezotes que ponen, ya por eso se te rompió el muelle por el topezot. Entonces, nos llegó a nosotros a pasar en el camino y decía Boris, híjole, ay, no, pero con tanta lana que tiene en el gobierno, ¿no pueden arreglar esto? ¿No pueden arreglar lo otro? Claro, yo no digo que no roben, decía su frase de Boris, ¿no? Yo no digo que no roben, pero que dejen algo en el pueblo, que dejen algo en el pueblo. ¿Y qué crees que en el libro del presidente mencionan esas palabras que dijo Boris? Este, las menciona un gobernador, no lo menciona de qué gobernador, pero no te estoy hablando de estos años, sino de, das de cuenta que por ahí del 40 más o menos, del 38, del 40, del año más o menos del siglo pasado, este, en ese tiempo nada más dos gobernadores eran honestos. O sea, siempre ha habido corrupción, siempre ha habido raterio, desde antes de Porfirio Díaz, ¿eh? Desde antes de Porfirio Díaz, ya había corruptelas. Entonces, estos dos, dos, uno de ellos, dos gobernadores son estos, mencionó esas palabras que las estaba leyendo y dije, ¿cómo son las palabras de Boris? De que dice, que él menciona, todos llegan al poder, a hacerse del poder, y se roban todo, o sea, se roban todo. Pero, ¿qué les cuesta? Yo no digo que no roben, pero que le dejen al pueblo, que trabajen para el pueblo, que le dejen. Que mamen y dejen mamar. Sí, exactamente. Y me recuerdan mucho esas palabras, que, ¿cómo es que Boris las menciona? Y este, este, este gobernador menciona esas palabras, ¿no? Que quiere decir que siempre ha habido mucho dinero en el gobierno, ha habido mucho dinero, mucho dinero, pero estos desgraciados se lo llevaron, ¿sí? Se querían llevar todo, 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 y fracturaron pemes, fracturaron pemes, ¿qué era la gallina de los huevos de oro? Pero si ya se acabó. No, se acabó, se la querían acabar, se lo querían acabar. ¿Te acuerdas lo que dijeron? ¿Querían acabar con la gallina? Ya acabaron, ya, a la chingada ya no hay más. Creo que lo mencionó el Peñarito, ¿no? Que se acabó la gallina de los huevos de oro. Entonces, te digo, estos, estos, este, el otro, el asesino borracho, alcohólico, infeliz de Calderón. Aquí está, ¿verdad? Aquí está. Este ya lo mencionamos, este es el Calderón. Ah, Salinas de Gortari que privatizó todo, que el padre de la desigualdad, que, que, este... ¿Qué más mencionamos? La buena, la privatización de casi todas las... ¿Qué más quieres si te privatizó todo ese cabrón? Este, que le dio concesiones a sus albiegados, a sus amigos, les vendió la banca entre corrias vender. Pero, todo ha sido esto manejado en corrupteras. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que uno de estos, uno de estos, vamos a suponer que García Luna le sabía algo a este canico. Y entonces, para callarle la boca, pues te doy esto. Te doy esto. ¿Sí? O te doy lo otro. Bueno, entonces, así se, así se ha manejado todo en ese sistema. En estos sistemas, este, no fueron unos desgraciados. De verdad es que no hay que dudar, hay que dudar, hay que más bien, hay que salir con mucho coraje, los que quieran con coraje, los que quieran con gusto, porque por primera vez va a existir un derecho, nos van a dar ese derecho de decidir que a estas personas se les haga un juicio. Que nos disfrazaron la palabra, ¿verdad? Que nos la chorearon y nos la marearon en línea, modo, desde la, desde el poder judicial, ahí nos la empezaron a, a me devolver con la finalidad de que la gente no entienda qué, 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 qué estás preguntando. No sé nada. ¿Estás preguntando? Sí, no, no sé nada, no sé nada. Ustedes no pregunten, ustedes ya no lean, mejor nada, pónganle sí. Pónganle sí y ya. No, nada, pónganle sí, porque de ahí, de ahí va a ocurrir todo. Que tienes miedo, sí, yo sé que sí. Que sientes que, ¿qué va a pasar? Esperemos en Dios, yo confío mucho en Dios. Y confío mucho en Dios, porque yo sí, a mí se me ha manifestado de muchas maneras. Y Dios tiene que ser justo, tiene que ser justo con México. Pero nos pone las herramientas. Ya que mueva todo lo que tenga que mover en su poder, que nos ayude, que nos ayude para que la gente que ha sufrido, que ha sido víctima de estas personas, de estos delincuentes, tengan justicia. Mira, fíjate que no es tanto justicia. Perdón, te voy a ser franco. Es nuestra oportunidad de despertar. Como lo dijo Andrés Manuel, es nuestro momento, es nuestro cambio como ciudadanos, como mexicanos. Si hoy no lo aprovechamos. Pero te voy a decir una cosa. Ya no se hizo nada. No sé tú cómo veas, pero también a mí es algo que yo, que también comentamos con Boris, ¿no? Muchas veces. Si es una oportunidad de todo el pueblo. Y la estamos aprovechando, porque hasta donde ves, la estamos aprovechando, ¿no? Los que podamos aportar una cosa, aportar con otra, apoyar en otro, en voz, en voz, en voz, en decir, en hablar, ¿no? En gritar. Pero yo le pido a mi presidente, de verdad se lo pido. Entonces, ¿dónde está la facultad que él tiene como jefe supremo de las pruebas armadas? Por eso, que ya mete alguno de esos cabrones al tanque. Porque él tiene el poder, él tiene el poder, y para él, no tiene necesidad de la consulta. Realmente no tiene necesidad porque las pruebas existen. Esos cinco cabrones. Y esto es traición a la patria. Hicieron lo que hicieron con las leyes, las modificaron a su modo. Las modificaron, violaron la constitución, quién sabe cuántas veces. Se echaron lo que hicieron porque les estorbaba. Así es, exactamente. ¿Por qué alguien les enseña a Andrés, por qué no mete a uno o a alguien para que vea que de verdad va en serio? Y que no nos diga que eso no puede hacer. Yo sé que no es fácil, pero si estos cabrones se pasaron todas las leyes a vidas y por haber, por el arco del triunfo. Ahora, así como estos hacen su cochina en protesta de decir, y si les fallo que el pueblo me lo demande, ¿no? Así, cínicos, desvergonzados. Nuestro presidente también dio esa protesta. Y al pueblo le demandamos que queremos justicia. Porque él, le demandamos al presidente, yo lo amo, lo amo de verdad. Pero sé que sí, sé que él tiene la facultad, así como ellos tuvieron la facultad para robar, para violar, para todo lo que hicieron. Él tiene la facultad para hacernos justicia a los mexicanos. Porque todos los mexicanos, los 30, más de 30 millones, le dimos nuestro voto de confianza. Si el INE nos falla, él lo va a hacer. Si el INE nos falla, nuestro presidente va a tomar su facultad. Queremos, queremos, y deberíamos de juntarnos los mexicanos que si el INE nos roba otra vez y hace sus porquerías el INE, porque las va a querer hacer. Eso, como dices tú, es que yo tengo, no te quepa la duda, va a querer hacerla. Pero también tenemos un presidente que tiene la facultad, que el pueblo le está dando la facultad para que nos haga justicia. Y no vamos a ir al INE. Mejor vamos a ir a sacar de su casa el cabrón de la punta de los... Ay, sí, así como antes, ha habido pueblos que ya se casan y órale. O no, van directamente y lo sacan a punta de los regalos. Hace poco, ¿verdad?, que lincharon a un presidente municipal, ¿no? El pueblo ya estaba harto. Hasta la madre, sí. ¿Eso quiere? Ahí se los pongo. Y ni que me haga de pedo, el pueblo pone. Y el pueblo quita. Ahí está. Ya, a estos carlejos no los pusimos nosotros. Entonces, ¿quién los quita? No los impusieron. Por eso, ¿quién los quita? El pueblo. ¿A cuántos millones nos vamos a ahorrar cada año? Ah, bueno. Creo que más de 20 millones, ¿no? Perfecto. ¿Y nos acuerdas para ser casi más chivón? ¿No le da muy bien al pueblo? ¿Para más obras? Digo. Oye. Si ya pagamos una refinería, pues pagamos otras tres más. Otras tres más. Y más obras, porque acabamos de ver unas obras también bonitas. Un pueblo, ¿verdad? Un puente, ¿verdad, Boris? Allá por, adelante de la barrieta de Raqueritos. Enfrente del Mercado de las Flores. Ah, exactamente en el Frente del Mercado de las Flores. De las medicinas que no hay, porque según el presidente lo ve tú. Las medicinas que no hay. Yo te aseguro. Pues ya las compró el presidente, ¿no? Ya compró las medicinas del presidente. Ah, sí, ya las compró, ya compró las medicinas. Todos los medicamentos ya se van a empezar a distribuir en todo el sector salud. Seguro social, liste, y todo. A lo mejor decían, es que no hay medicamentos. Yo no lo quería creer porque el presidente... Pero es que estaba dialogando y estaba consiguiendo, porque no cualquier país quería venderle al presidente. ¿Pero tú por qué crees? Porque aquí te voy a comprar lo que es... El monopolio... Por eso, te voy a comprar lo que no te voy a... Querían negociar la presión para que no los consiguiera. Pero ya será. Pizca. Ya les demostró que él sigue siendo, este, aquí en China, donde quiera. En China lo reconocen bien, en Rusia lo reconocen bien. En varios países que son, yo creo que países inteligentes, la gente lo felicitan. Lo agarran de ejemplo. Lo agarran de ejemplo. Ah, no, pero es que no, tenemos un presidente... De lo mejor. Nunca hemos tenido una marioneta. No es un titel. Y lo acaba de decir, tampoco soy florero. Así lo acaba de decir. No soy florero, ¿eh? No soy florero. No soy florero. ¡Vámonos! Pues vámonos entonces y vámonos al primero de agosto. Por favor, por favor, no le hagan caso a León, por favor. Vámonos al primero de agosto con toda la buena actitud a votar. Es nuestra oportunidad. Y si no logramos este 40%, que sí creo que lo vamos a lograr, vamos entonces a juntarnos estos más de 30 millones y nos juntamos en el Zócalo y le demandamos a nuestro presidente que él tome cargas en el asunto porque tiene la facultad. El pueblo le da la facultad para que nos haga justicia. Queremos justicia nada más. Ya basta de falsedad. La falta de hipocresía. De estos que ahora se la dan defensores de México. ¿De qué van a defender a México si México ya está defendido desde el 18 de julio del 2018? Nada más que a estos señores, pues no les queda nada en claro. No les queda su cabecita, su cerebrito. Otra vez no recepta y no capta que ellos ya quedaron en el pasaje de la historia. Pero como la mancha negra que México tuvo. Y no fue de Pemex. Lo peor que México ha tenido son estos sexenios. Pues se despiden de ustedes, amigos. Yuri Neri de Renacimiento 4T, pendiendo la noticia. Nos vemos pronto. De verdad que Dios los bendiga. Y nos esperemos vernos el domingo en la tarde. A ver si podemos hacer. Hasta que terminen porque voy a ser visora. Y esa facultad nadie me la quita. Sus besos. Sus abrazos.